Paro el mundo un poco, escucho voces del silencio, aprendo a comunicarme con él. No sé qué me lleva a estar aquí, ni qué me quiere decir, estar lejos, calma, al apeo de las tormentas. Buscando un hogar en plena libertad, esta será mi utópica vida, tratando de maquillar la realidad. Llego hasta aquí para ver de mí y busco la compañía que calme todas estas ideas. Puedo correr detrás de ti, no saber dónde vas. Puedo elegir, huir y vivir sin temer un final. Buscando un hogar en plena libertad, esta será mi utópica vida, tratando de maquillar la realidad. Llego hasta aquí para ver de mí y busco la compañía que calme todas estas ideas. Quizá no sepa escucharme solo, preferiré compartir este lugar contigo, contigo, contigo. Buscando un hogar en plena libertad, esta será mi utópica vida, tratando de maquillar la realidad. Buscando un hogar en plena libertad, esta será mi utópica vida, tratando de maquillar la realidad. Buscando un hogar en plena libertad, esta será mi utópica vida, tratando de maquillar la realidad. Buscando un hogar en plena libertad, esta será mi utópica vida, tratando de maquillar la realidad. Buscando un hogar en plena libertad. Buscando un hogar en plena libertad. Buscando un hogar en plena libertad. Gracias por ver el video